Novo Entertainment, entretenimiento para Noob. Esta película que culmina con los 10 años de espera desde la primera película de este universo cinematográfico y por supuesto 6 años después de la primera película de Avengers donde pudimos ver por primera vez a Thanos. Creo que no es necesario hacer una sinopsis puesto que ya todo el mundo sabe de qué trata, nos estuvieron preparando por años para esto. Así que hablando directamente de la película, tenemos que esta empieza directo a lo que va, luego luego a los fregadazos. Así como los partidos de la América. Exactamente. Por cierto señor Julián está aquí con nosotros el día de hoy. Hola buenas tardes, apareceré en un momento. Sí, así que espérenlo con ansias. Esto debido a lo mismo que hemos estado diciendo que ya durante años nos prepararon para esta película precisamente. Así que no era necesario hacer una introducción de más personajes, de centrarse más en cada uno de ellos. Simplemente vamos a la historia que vamos principalmente. Obviamente se enfocan un poco en Thanos, nos cuentan un poco de su historia. Y ya entrando en ese detalle tengo que decir que es un buen villano de este universo, de los mejores que hemos visto. No sé si el mejor. Y me gustó la manera en la que precisamente lo desarrollaron. Ya que no vimos tanto al típico titán loco de los cómics obsesionado con el poder. Sino que lo vemos más centrado en cierta misión que se dio a su vida. Por supuesto tenemos toda su cruzada para obtener las gemas del infinito. Y vaya que esta película es bastante sorprendente en ese sentido. Guarda muchísimas sorpresas, muchísimos secretos. Así que es totalmente espolable. Se agradece que la mayoría de la gente se haya mantenido tranquila en ese sentido. Claro que hay excepciones y a estas alturas ya hay spoilers en casi todos lados. Las batallas son sorprendentes, tengo que decirlo. Toda la película es batallas y obviamente esta travesía por conseguir las gemas del infinito o por impedir que Thanos las consiga. Y al final, ya entrando en ese detalle, tengo que decir que sin dar spoiler, espero, deja un sabor algo amargo. No porque sea mala, sino por todo lo que acontece en la película. Al menos en nuestra sala y he escuchado de otras personas también, se quedaron sin palabras cuando terminó la película. Una de las cosas que más preocupaban era la cantidad enorme de personajes que tenía la película. Pero lo supieron manejar bastante bien, siento que le dieron su lugar adecuado a cada uno de ellos. Y ya entrando en cosas negativas, tenemos el mismo problema que tiene Marvel siempre. El humor innecesario en escenas importantes. Ahora, no fue tanto, lo cual agradezco eso. Por supuesto no tuvimos un Thor Ragnarok y ni un Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Pero tampoco tuvimos un Increíble Hulk, que casi carecía de bromas. Digamos que en ese sentido estuvo nivelado, pero aún así los chistes llegaban a ser un poco bobos. Eso sí, hay otros que yo al menos justifico, porque sé que en esas situaciones yo reaccionaría igual. Somos personas un poco especiales. Así que esos chistes los dejé pasar. Y otro problema que encontramos es el CGI. No creo que haya sido el mejor trabajo de Marvel. Tanto está exagerado como descuidado en ciertas escenas. Y realmente llega a contrastar con el resto del escenario de los personajes. No en toda la película, pero incluso desde el inicio se llega a ver esto. Y desde el tráiler se veía Thanos exagerado. Tenía demasiados detalles. O sea, detalles de más. Sí. Lo cual ya lo hacía parecer falso. Digo, es falso. Pero se entiende, ¿no? En ese sentido, Ragnarok tuvo mejores efectos. Tuvo mejores CGI. Y realmente creo que son las únicas cosas malas que podría poner a la película. El score me parece bastante bueno. Incluso ayuda a que te metas más en las escenas y en las peleas. Que repito, es la mayoría de la película. Y realmente no quiero entrar en muchos detalles. Esta es una reseña rápida. Porque continuaremos con un video más de esta película. Para hacer un análisis más profundo con el señor Julián aquí presente. Así que entrando en mi opinión y gratificación. Ay, es bastante difícil. Ya que sé que necesito verla una vez más. O a lo mejor otras dos. Para digerirla bien. Pero de entrada puedo decir que le doy a esta película un 8.5. Me parece de las mejores de Marvel. Si no es que la mejor. Me encanta el manejo de personajes en esta película. Ya que son una enorme cantidad. Y supieron darle su lugar a cada uno de ellos. En especial, obviamente, a los principales. Pero cada uno tiene su aporte a la película. Batallas y momentos épicos. Bastantes sorpresas. Así que por ahora la puedo dejar así. Podría subir incluso la calificación. Pero repito, tengo que digerirla bien. Y verla al menos unas dos veces más. Ya sin nada más que comentar. Aquí termina el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y aquí también les dejo redes personales. Y esperen los siguientes días. El próximo video con el señor Julio. Donde haremos un análisis más extenso. De esta película más profundo. Ya con spoilers. Así que están advertidos. Si es que no han visto la película. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Soy Yalo Fonseca. Y el culión que está detrás de la cámara. Exactamente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Chau!